Ahora el tigre se recupera del dolor y construye una nueva historia. Primero fue con el retorno a sus tierras de 111 familias. Retornar es volver, porque como acá el tigre ha sido una población afectada continuamente por el conflicto armado y la gente lo primero que hace es proteger la vida. Tiene que salir dejando sus cosas a otras partes. Luego regresa, el arraigo que tiene en sus tierras regresa a esa tierra para seguir luchando. Luego con la construcción de un polideportivo, una estructura en la que el Departamento para la Prosperidad Social contribuyó con una inversión de 554 millones de pesos. Este recinto que miramos hoy día va a ser el espacio de compartir, porque la comunidad hoy en día está unida. La comunidad quiere demostrarle a toda Colombia que nosotros hacemos parte de esta Colombia. Y este va a ser el espacio de reuniones donde se compartirá con los niños, con padres de familia, con invitados en actividades diferentes programadas. Una cubierta, tarima, graderías, baterías sanitarias y camerinos. Fortalecen el tejido social y son el escenario de actividades deportivas y culturales de los 378 estudiantes del tigre y la población en general. Se quería como recuperar, como llevar a cabo ese proceso de que un niño se sienta feliz. En eso es lo que hemos hoy inaugurado. El niño del mañana y el de hoy también recuerde de que hay un polifusional, de que esto es donde puedo jugar, donde ya no está destruido, donde ya no es masacrado totalmente, sino que es algo que el niño ha visto su segunda casa, su segundo hogar en ese polifusional que hoy se inauguró. La historia se continúa escribiendo en el tigre, ahora desde el retorno y la memoria. En mi pensarla escribiría un espacio en el que antes fue atropellado por la violencia y ahora estamos luchando fuertemente para levantarnos de una fuerte caída que tuvimos y somos un pueblo de gente muy humilde, trabajadora, honrada, que tratamos de sacar todos nuestros sueños adelante y poco a poco lo vamos logrando. Un proceso que el Departamento para la Prosperidad Social fortalece con sus obras de infraestructura.